Podrás cambiar de nombre De patria, de todo Modificar tu rostro Tu historia, tu modo Pero por más que borres Que limpies, que cambies La huella de mis besos Tendrás en la cara Llegarán otros besos Que tapen los míos Más por debajo de ellos Los míos lucirán Y hasta cuando en la tierra Otra tierra te tape Allí estarán mis besos Pegados siempre a ti Podrás correr el mundo Vivir escondida Los míos lucirán Y hasta cuando en la tierra Otra tierra te tape Allí estarán mis besos Pegados siempre a ti Allí estarán mis besos Pegados siempre a ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!